Bueno papus sean todos ustedes, muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LoL Vamos a ir con Corky en esta ocasión a la línea de bot, aunque también se puede llevar la línea de mid Se juega tanto en mid como en bot, un porcentaje más o menos igual, un 50% se juega en mid o 50% en bot Es un personaje muy versátil en ese sentido y bueno lo vamos a ver en esta ocasión a la línea de bot Runas y maestrías estarán en la descripción, recordemos que está este en la rotación semanal Así que vamos a practicarlo un poquito Y la build la vamos a ir viendo por el camino, Dios mío el buen invade Vamos a pegar un poco Con el 1 gasto flash La build la vamos a ir viendo aunque no vamos a hacer la Trinity obviamente de primer objeto Las botas de penetración mágica se hacen con Corky, no vamos a hacer la trinidad, un cañón de fuego rápido quizás Un poquito de penetración, sanguinaria, ángel, más o menos lo que vaya haciendo falta Pero esos son los objetos que se hacen con Corky, ok Nos enfrentamos creo que a un Lucian con otro Thresh, nosotros tenemos a un Thresh también Vamos a estar aquí A ver Ambos tenemos movilidad, tanto yo como Lucian, así que Va a estar ahí un poquito safe el juego Para que sea una jugada muy buena para llevarnos alguna kill Vamos a dar la W de segunda en caso de que tengamos que escapar a algún sitio Orden de habilidades, no sé si lo dije, Q, E, W Doble, en ese orden Bueno, ok Tenemos que tener cuidado porque ellos tienen Heal, ¿verdad? y nosotros no Perfecto, nos llevamos el gordinito, nice Me quedé sin maná, por la W, la W te chupa un montón de maná Así que si la spamean mucho en early, te quedas un poquito fundido Su Thresh ha pegado mejor el gancho, es lo que hay Tenemos que simplemente jugar defensivos en el early Bueno Dale ¡Urgh! ¡Urgh! Dios mío, me vio con el ataque cargado Sí, 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 me voy, me voy No tenemos hechizos, ¿ah? Pero me voy a quedar, me voy a quedar porque No, primera sangre para la B ¿Te mueres? Vamos, lo matamos nosotros, bien Worth it Me mató el support y nosotros matamos al Lucian Bien, bueno ahí No tiene maná, sí, espérale, auto-taques a full nomás Ambos no tienen maná ¡Vamos! Pelea de support Vamos Esto está que arde, papus Tenemos el El brillo Primer objeto Lucian contra Zed Ay, Dios mío, no sé No sé cómo va a estar eso Al menos le saca un poquito de farmeo En top tenemos a una Irelia contra un Lesin Y en la jungla tenemos Nunu contra B But no summoners Nooo, la Irelia Menos mal que matamos ahí al Lucian Porque justo le iba a dar el auto-attaque La animación del auto-attaque del Thresh Iba en camino Y le llegó la torre ahí del Lucian Y se murió Mira al Lucian, papá Como le gana ese Zed Acá está mía este Ah, bueno ahí Le gastamos un poquito con las Qs ¿Quién es su jungla? La vi, verdad Buenísima No, Nunu Dios mío, papus Buen gancho, ah Buenísimo el gancho ahí A máximo rango Pero La torre Bien, bien, bien Bien Vamos a apoyar a Nunu No, para atrás Es eso Este está muertísimo Ah, se lo llevo el Nunu En serio Dale, dale, dale Un gancho ahí Bueno, bueno Justo le iba a dar el último ataque Y el Nunu Y pum Tiró su Su bolita Pero bueno Le hemos seguido a apoyar Hemos llevado kill O sea, perdón Asistencia Y no está mal Hemos denegado un poquito La jungla de enemigo Y se va a demorar un poco Tenemos ya ulti, ah No No Y justo estaba apretando Para mi heal Loco Con mi heal Me salvaba Con mi heal Me salvaba Han hecho atp Acá el lead No lo he visto Para nada Para nada Bueno, el lead Lo está haciendo genial Va full adecida El lead Lo está haciendo bien La lástima Que nuestro top No ha bajado Pero bueno Será Bien Bien Nunu Y en todo caso Y el Lucian Se vino por atrás Fue como un lol Este es mío Ah, Nunu Recordemos que esto Reventiza un 90% Cuando está con el pack Así que Aprovecharlo Siempre que tengamos el pack Ir a una línea A gankear Siempre En este caso El jungla había llegado En otro jungla Así que Lo teníamos Más easy No son Enchiladas LOL Y ese tryhard Este no sé Donde está Mientras no esté Vamos a pusear 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 Como quieran Decirle Empujar Y se acaba El show No No Nuestra ir Está en la mierda Buenísima Buenísima El ser Puede que venga Pero está Tenemos un montón De visión Así que Ok Confío en el ley De Ire Ire tiene el ley Papus Y decir No Vamos a comparar Otra posición Ahí a full Las potis A ver Cómo vamos Nuestro jungla Nuestro jungla Va bien El de ellos Va irregular Nuestro mid Ahí está Le está ganando Le saca un montón De farmeo A ese set WTF Really El jungla Tiene más farmeo Que el mid En serio Es que El Lucian Le está regalando Buenísima 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 Muy buena Es que Es que Se re hiperferio Y empezó Su Thresh Más fuerte Que el Que el nuestro Pero parece Que algo Algo le pasó Al Thresh Que se empezó A tiltear Con el Lucian Yo creo Supongo Y lo dejó Abandonado Y se empezó A ir a mid Porque Bueno Aquí llegó O quizás Solamente Cierra las rotaciones Para ayudarse Puede ser también Tenemos nuestros Dos hechizos De invocador Dios mío Lo que quitamos El Burst de Corki Que es una de sus Virtudes Tiene un Burst Que te pega una Q Una R Y te deja ahí Mirando pajaritos La R sigue Sigue muriendo Dos free Ah la puta He fallado Eso en serio Good job Muy buena El Fresh Empezó Empezó ahí Un poquito Con miedo Pero ahora Está on fire Que era Si, si, si Tenemos buen daño Y esto lo tiramos Tenemos también El paquete El que le gusta Fugix El paquete Y vamos a ir A recogerlo No, en uno LoL 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 Vamos a intentar Ayudar a Thor Va 3-0 Es el I Igual me puede Burstear Vamos a ayudar Si me matan Me lo busqué Good job Había que hacerlo Ayudar ahí Al A nuestro top laner Y a tirar la torre A ver si la tiramos Perfecto Me gustaría hacerme el blue También Puede ser para mí O para el Lucian El Red ¿Ah? No Pero ir Y luego Te fue a ayudar Y te regalas otra vez LoL Estampado Se supone que con el Red Esto no se escapa a nadie Muy buena LoL Le dimos el último autoataque Este está muerto Ese también está muerto Dale Dale iré papu Sale su blue en 18 Vamos para allá Ah bueno Va el Lucian Control Estoy avanzando O no Ah que se lo lleve Que se lo lleve Que se lo lleve No son enchiladas No Por qué Siempre Me pasa Yo voy a seguir acá Yo voy a seguir acá Mientras Lee Acaba con todos Ay no Ay no 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 Que manco que soy Repórtenme por favor Por eso No 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 Tengo el paquetito ahí En la base Y el filo también lo tengo Así que Compramos el filo De segunda lo que podemos comprar es La sanguinaria Pues si no, el cañón de fuego rápido No, ¿por qué se rinden papu? Si esta estaba ahí, si, si Bueno 10-06, dice Ahí Ha sido una partida más o menos En pareja Su botlane no ha podido Ante nuestra botlane Y nuestro top no ha podido Ante su top, el mid Para qué decir el mid Yo pensé la verdad que Lucian iba A morir un par de veces Contra un set Especialmente a nivel 6 Porque ya saben Lo que tiene un set a nivel 6 Pero parece que Era un Lucia Challenger Contra un set ahí Un ranked De hecho A él es bastante probable Así que bueno Ha sido una partida A favor a nosotros en esta ocasión Y espero que le haya gustado Espero que hayamos Podido aprender un poquito En la botlane hemos partido débiles Hemos partido flojos Si es que uno parte así Lo único que tiene que hacer es Farmear en torre No desesperarse Esperar al jungla Si no se pueden ganar los duelos No pelear No necesidad de pelear Si eres una DC Un support Si eres el support No iniciar Si eres el ADC No iniciar No decirle al support Que inicies Porque quieres farmear Estás por detrás Y necesitas objetos Ya quedaste por detrás Y necesitas reponerte De esos duelos Para poder pelear otra vez Saben Cuando te sientas bastante fuerte Y si veas los objetos del rival Y creas más o menos Si conoces bien a tu personaje Que te pueden ganar En un duelo Le dices al support Que se puedan tirar O simplemente esperas al jungla Le pides ayuda al jungla también Pero no siempre uno va a estompear En la botlane Como nos pasó al principio Estuvimos en torre En los primeros minutos El Thresh hizo unos muy buenos ganchos Al principio tiraba unas G buenas Y no gastó los hechizos de invocador De inmediato Me quedé sin mana Por estar ocupando la W Todo el rato Para escaparme Y lo hizo bien El Thresh al principio Luego no sé Que le pasó Parece que se Le dio la locura Se fue a Mid A intentar matar No sé Ayudar al Zed Pero le salió el tiro Por la culata Y bueno Happens Happens Ya saben que Pueden comentar Ojo cualquier duda Sugerense en que duda Porte siempre se agradece Siempre que se agradecen ¿Cómo es lo que yo digo? Y se valoran Obviamente Todos los comentarios Los leo todos muchachos No dudar eso Hay una pestañita Ahí en Youtube Que sale comentarios Y leo todos los comentarios Que van dejando Tanto en este video Como en los videos anteriores Así que Cualquier cosa que quieran decir Me pueden dejarlo por ahí O también en la página de Facebook Está en la descripción Tengo habilitados los mensajes Si quieren decir algo más personal ¿Ok? Suscribirte si es que no lo estás Para no te pierdas Más partidas como esta Y nos vemos Un abrazo a todos Y bye bye